Con 15 años de divulgar el conocimiento en la investigación sobre pavimentos, materiales, puentes, seguridad en las carreteras y transporte, la revista Infraestructura Vial del Laname renueva su imagen en edición 26. Lo que queremos hacer es mantener una mayor conexión con los demás profesionales en todo lo que es Latinoamérica e incluso más, que podamos hacer como una red de conocimientos y hacernos llegar a todo lo que estamos trabajando, tanto unos como los otros y poder compartir más conocimiento. La revista publica artículos científicos y de opinión, se distribuye en 35 países y publica investigaciones realizadas en Infraestructura Vial de Latinoamérica, como Argentina, México, Cuba y Colombia. Hemos tratado de implementar un nuevo sistema para hacer toda la gestión editorial en línea, que todos los autores puedan enviarnos sus artículos a través del sistema y se envíen, por lo tanto, a los revisores y se notifique luego a los autores todo en línea y que todo quede bien registrado. El formato digital puede encontrarse en el portal de revistas de la Universidad de Costa Rica y en el Latin Index. Se publica semestralmente y los ejemplares son gratuitos. Los artículos recibidos son revisados por un comité que evalúa si se cumple con los criterios para publicarse. Principalmente que los temas se encuentren dentro de lo que es Infraestructura Vial y de ahí en adelante hay algunos requisitos de formato que están en nuestra página, que son los que deben seguir y una vez que se envíen, pues se lleva una revisión por pares. La recepción de artículos para la próxima edición ya está abierta. Si usted desea enviar un artículo científico, puede consultar los requisitos con detalle y ver la revista en la dirección www.laname.ucr.ac.cr.riv.